Comercio, Vallejo, fecha 5 de clausura, regresa a las Copas Movistar. ¡Tos palos! ¡Despeja Comercio como puede! ¡Replegado ahora González! Aquí Vidales, le ponía la pausa. Se durmió Millán. Aquí Corcuera y Garciño González. ¡Gano! Dice que no hay nada Henry Gambetta, pero la robó Velarde. Aquí está Velarde, Garciño que rápido, en el medio Mayora, Garciño y el empate centro. Garciño al área, está para Mayora, media vuelta Mayora, caía Mayora, juega atrás Mayora, engancha Mayora. Quiso terminarla él. Regresa Garciño, arriba Salomón, en el rebote Visa busca rechazar, Garciño al área, Garciño al arco. La pelota otra vez en el rincón, marcaba Montiel, recupera Comercio, se equivoca Vallejo en salida. Aquí está Garciño, tocada en el medio Garciño. Se muestra por aquí Girvis Córdoba, en el medio, fue Córdoba, va Girvis Córdoba, la pone en el área, se llegaba ahora Mayora. Cambió de banda Yerciño, se fue a la izquierda como la pedía Ramón. Aquí está Yerciño, a encarar Yerciño, tiene que hacer la raya de Yerciño, llegaba Montiel, Yerciño para meter el servicio. Pisa la pelota Yerciño, la pone en el área, saca. Muy bien, con Cardoza, Mayora arriba para Yerciño, que es rápido. Por eso la tiene que sacar Riojas. En el costado, se la bajaron a Montiel, jugó Montiel, aquí ubicó a Yerciño, engancha a Yerciño, pasa a Yerciño, llega a Yerciño. Ahí Solín, Mayora adelantado, Mayora. Siempre lo agarra en el retorno, no saliendo del outside. Está adelantado el goleador de Comercio del año, Diego Mayora. Vamos en corto Velarde, aquí está Velarde y Yerciño, se mostró Velarde, lo perdieron. Velarde al arco, un rebote, ya al rincón nuevamente Comercio, sigue avisando, busca el empate, el equipo local. ¿Cómo lo perdió Viza, Ramón? Y la pelota dio Millán. La tocadita se desvió la trayectoria. Yerciño para meter, la centro ha pasado, Yerciño arriba, busca Comercio. ¡Oh, la cabeza!